¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Falta ver los gameplays. De momento ya os digo que el único que me parece que está absurdamente fuerte es el Shinji. Ahora veremos el porqué. Pero del Grinjo y del Lupi no sabemos nada. Básicamente porque no hay gameplay, no hay nada y su descripción no indica nada. De hecho, mientras voy comentando un poquito, voy a abrir la página del señor Soldex. Bueno, tenemos un Shinji, un personaje que... Bueno, sí... Ah, no, mira, sí que hay cosas. Ojo, sí que hay cosas. Vale, 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 vale. Joder con los rangos. ¡Ahí va Dios! Ahí va Dios con los rangos. Vale, me los voy a poner por aquí para que les echéis un vistazo. Me los voy a poner para ir viendo un poco sus parecidos y demás. ¿Vale? A ver... Eh... Eh, 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 tenemos por aquí. Bien, vamos a empezar por el primero, vamos a empezar por Shinji, por Hirako Shinji. Tenemos un personaje de atributo power, de... orientado a SP, ¿vale? 798 de espíritu al pressure, 1.100 de estamina, 638 de ataque, 352 de defensa y 355 de focus. Es un personaje, fijaos, afiliación Capitán Hollow. ¿Por qué Hollow? Pues porque es un Vaisar. Eh... Tenemos un Killer Soul Reaper, lo cual está bastante bien. 20% de daño contra esta afiliación. Su especial inflige confusión. Su link es Strong Guitar Recharge de un 12%. Y en cuanto a sus skills, tenemos Bruiser, que aumenta el daño de los ataques normales. Chabok, que aumenta el rango de los ataques fuertes, tened en cuenta que este personaje tiene unos rangos brutales, según estoy viendo. Berser, que aumenta el daño de esos ataques fuertes. Y Frenzy, que hace que golpeen dos veces, haciendo el doble de daño. Tenemos también Debilitator, que aumenta la duración de... de sus efectos alterados. En este caso mete confusión con todo, lo cual está bastante interesante, porque sí que es cierto que hicieron un cambio al tema de cómo funcionaba la confusión. Pero no hay apenas personajes con ello. De hecho, el último personaje así fuerte, 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 creo que fue el Tsukishima, que está en el propio banner. Pero bueno, Debilitator, aumenta la duración de la confusión. La misma skill que Senjumaru, daño contra enemigos confundidos más 40%. Por esta razón, Senjumaru es un auténtico monstruo. Pero bueno, si confundimos, que ya os digo que todos los ataques confunden, así que es bastante facilito. Haremos más 40% de daño. Sprinter, que incrementa el número de saltos. Y el mismo boost que tiene, por ejemplo, Imaya. No, Imaya no es. Oye, el que está ahora. No, joder. ¿Cómo se llama? Ahí va Dios. ¿Cómo se llama este señor? Grinji, Grinji. Mira, yo aún no he visto el nombre. Tenjiro Grinji, vale, Grinji. Joder, no me salía el nombre, eh. Bueno, el mismo link que tiene Tenjiro, que lo que hace es aumentar el daño de los personajes que sean Power. Para aumentar el Strong Attack Damage de los personajes que sean Power. Y afiliación Capitán, ¿no? Afiliación Soul Reaper, porque este personaje no es Soul Reaper. Sinceramente me hubiésemos molado un poco más el Hollow, porque lo mezclas con el Aizen... El Aizen Power y el Aizen Power se convierte en un monstruo, por ese más 20% de Strong Attack Damage. Pero bueno, sube los Capitanes, que la verdad, de Capitanes Power con Killer... Capitanes Power que sean Capitan... Que sean... Decentes de SP... Apenas hay. Apenas hay. Bueno, ¿qué nos dicen por aquí? Sí, un Tectaco bastante... Grande. Personaje en Melee con el Killer Soul Reaper. Todos sus ataques tienen la probabilidad de infligir confusión. Combinado con Frenzy, sus 20% de Havok y sus 5 segundos de Debilitator, es capaz de confundir enemigos en unas grandes áreas. Ya os digo, vamos a hablar ahora de las áreas. Puede desbloquear dos nuevas skills, daño contra enemigos confundidos más 40% y el link que he comentado. Y bueno, hay que tener en cuenta que no se acumulan estos links. Por llevar 4 Shinjis no vas a tener un más 80% de daño, ¿vale? Y nada, sin más. Bien, voy a ver el Shinji que tal es por aquí, ¿vale? Estoy mirándolo en la página de Soul Dex. Tenemos unos rangos que son brutales y deciros que el tema de los ataques normales son... No hay ningún parecido, pero bueno, su forma es de abanico, ¿vale? Hay un Shinji que tiene esta forma, que es el Shinji Technique. Pero bueno, 150 de rango. Y su último ataque es un área alrededor suya, lo cual está bastante interesante. Su primer strong es la hostia de grande. Su segundo strong también 960 de rango. Su tercer strong es full screen y además son 1200 porque tiene Havok. Y bueno, su especial pues no tiene otra cosa. Bien, aquí tiene un botón de similaridades. Los ataques normales no tienen ninguna, pero bueno, supongo que serán parecidos a los del Shinji Technique. El primer strong es parecido al de Ashen Yumaro. Es un dash, sin más. El segundo strong es parecido al de Stark, Stark de las novelas, que es como una onda que se va moviendo. O por ejemplo, el segundo strong del Koga. Su tercer strong es un full screen. Ya digo, tiene muchas similaridades, pero tampoco es que sea la gran historia. Y el especial lo mismo, pero bueno, son especiales. Al fin y al cabo. Bastante fuerte. Bastante fuerte el Shinji, sobre todo teniendo en cuenta... Bueno, algunos os preguntaréis. Joder, ¿no tiene Devastation? No creo que sea un problema el tema de la Devastation. Por el simple hecho de que tiene esto, que el daño contra enemigos confundidos. El especial, o la ultimate, lo que hace es confundir con una probabilidad de 100%. Bien, entonces, ¿qué significa? Que como mete varios hits, el tema del especial, el primer hit, como sobreviva el enemigo con el primer hit, el siguiente hit que haga el especial va a hacer un 40% más de daño. Bueno, ahí tienes el jabok. Ya está. No hace falta... No hace falta complicarse mucho la vida. Normalmente los especiales los lanzas en los bosses. Normalmente, a no ser que los lances en unas salas antes para limpiar un poco más fuerte, los especiales los lanzas en los bosses. Con que le golpes una vez con el especial, el resto de golpes del especial va a hacerle un 40% más de daño. Hay que tener en cuenta eso, que el jabok está ahí, en ese mismo link. Sí que es cierto que Senjumaru, por ejemplo, creo que tenía... El jabok he dicho, Devastation. Creo que Senjumaru no tenía Devastation. Sí tenía Devastation, pero bueno, tiene el link ahí equipado. Bien, Grimjo, me estoy enrollando bastante porque es importante. Al menos en el Shinji, porque lo veo el más fuerte y el que más hype puede causar. Grimjo, personaje de afilación Arancar Espada, 1105 de Stamina, 773 de Ataque, 370 de Defensa, 357 de Focus y 636 de Espíritu Alpresur. 773 de Ataque porque es un personaje orientado a los Normal. Tenemos un Heart con Killer Soul Reaper. Su especial no hace nada, de hecho, no hace nada con ninguno de sus ataques. No hace nada. Su link es Damask Taken de un 20%. Y en cuanto a los skills, Bruiser comenta el daño de los ataques normales. Flurry, que hace que los ataques normales golpeen dos veces. Berserker, que aumenta el daño de los ataques fuertes. Sprinter, que incrementa el número de saltos. Poise, que niega los efectos de impacto. War Break, que niega la guardia del enemigo. Y Hit Hidden Enemy Chains, que lo que hace es golpear enemigos que estén ocultos. Literalmente, es Hikifune 2.0. Si es que no tiene otro misterio. Es Hikifune, literal. Tampoco voy a meterme aquí, porque la verdad su texto es súper pequeñito y es lo que ha analizado. No voy a volver a meterme ahí. Es Hikifune. Problema de este Grim Joe. Problema que no tenía Hikifune. Hikifune curaba y toda la pesca. Pero aparte, su afiliación no la hacía tan peligrosa para usarla en el PvP. Se podía utilizar en el PvP. Además, era un personaje ranger. Este Grim Joe es melee. Y Hikifune, pues quieras o no, se mantiene atrás. No recibe un 40% de daño de los Noitoras. No recibe daño de los Ichibes. Este señor lo metes en el PvP. Te encuentras un Ichibe y Ichibe hace... ¡Qué bueno el caramelo! Y se lo come. Ichibe tiene el Killer. Ichibe tiene más 10 de barrera. Entonces el Grim Joe es destruido. Literal. Y encima tiene Killer Soul Reaper que dices... Pues bueno, vale. XD. Tema de ataques. Tiene dos ataques en área. Esto es lo que me ha afectado bastante. Tiene ataque de... O sea, los mismos ataques que el Shinji. Rango, rango. Abanico, abanico. Y luego tiene ataque en área. Y ataque en área. Lo cual me impresiona bastante. Poco rango con el primer Strong. Poco con el segundo. Su tercer Strong son... Ah, su tercer Strong es como el de... El de Weizangetsu. Vale, vale, vale. Su segundo Strong agrupa y luego explota. Lo cual está bastante bien. Y bueno, su especial sin más. Similaridades de este... Este personaje. Vale. El Noitora de las novelas. Porque tiene... Supongo que... Sí, por el tema de los dos rangos. Y si no, pues la ruca de Kakao. El primer Strong, ya digo que no es lo interesante. Tiene con Nimaya. El segundo Strong con el Grimjo de... Joder. Con el Grimjo, ¿sabes? Con el Grimjo de... De Halloween. No sé qué hace. Creo que es un golpe pero delante suya o algo así. Y el tercer Strong, similaridades, pues tenemos con... También con la ruca. Con el Shinji Technique. Y poco más. Y la verdad, el resto son como... Me, XD. Pero bueno, ahí tenéis un poco las similaridades de este Grimjo. Ya os digo, es un personaje parautear. Es muy bueno, pero es parautear. No lo llevéis al PvP porque es un espada y explota. Literal. Y vamos con Lupi. Lupi es justamente el personaje que más me ha decepcionado. No decepcionado en el sentido de... Joder, es una mierda. No, no, no. En el sentido de... No aporta nada nuevo. El Grimjo es como Hikifune. El Shinji aporta eso nuevo que tiene. Que a los enemigos que golpeas con confusión les haces más daño. Pero Lupi es otro personaje con skills normales. Ya digo, no decepciona porque el skill normal no tiene nada de malo. O sea, está muy fuerte. Pero no aporta nada nuevo. Entonces es como... Bien, personaje de afiliación Arancar Espada. Personaje de atributo Mind. 1.088 de estamina. 641 de ataque. 356 de defensa. 362 de focus. Y 794 de espíritu al preso. Killer no affiliation. 20% de daño contra esta afiliación. Lo cual está bastante bien porque es el tercer Mind con Killer no affiliation. Su especial inflige Wicken. De hecho, inflige Wicken con absolutamente todo. Hay que tener en cuenta que es diferente al otro Lupi. Aunque, literalmente, seguramente hayan cogido el diseño del otro Lupi. El Lupi que tenemos, el Lupi Heart. Y le hayan metido aquí, yo que sé, las cicatrices esas. Y pa'lante. El otro Lupi inflige Paralysis. Este Lupi inflige Wicken. Strong Attack Richard de Link. Y en cuanto a las kills, Bruiser que aumenta el daño de los ataques normales. La misma combinación del Shinji. Tiene Havok, Berserker, Frenzy. Aumenta el rango, el daño y golpean dos veces los ataques fuertes. Devastation, aumenta el daño del especial. Debilitator, que aumenta la duración de ese Wicken. En este caso, aumenta la duración de 5 segundos. Sprinter, que incrementa el número de saltos. Y Fire Duration, que le hace inmune al Burr. Lo cual está bastante, bastante bien. Bien, vamos a ver, Lupi. ¿Qué nos traes? Nos traes unos normal como, fíjate, como los del Shinji. Amanico, amanico, amanico. Aria. Lo cual está bien. Vale, un primero Strong bastante rápido. Un segundo Strong que son dos golpes. Ah, vaya. El segundo Strong es un Vortex. Lo cual está bastante bien. Y el tercer Strong es también un Full Screen. Esto me ha gustado bastante. Es un Full Screen como el de Shinji. O sea, 1000 de rango. Pero como tiene Havoc son 1200. Está muy bien. Y así, similaridades. Pues de los normal tenemos los mismos normal que Senjumaru. El primer Strong es como el de Kaname. Lo cual, ¿vale? Recuerdo que Kaname invocaba como unas cuchillas. Y las cuchillas avanzaban. Vale, interesante. Supongo que será, a lo mejor, parecido al ataque que tiene el otro Lupi. Que va pegando puñetazos, pero con un rango un poco más agresivo. Su segundo Strong no tiene similaridades. Pero bueno, según lo que parece, es un Vortex que agrupa y luego expulsa. Su tercer Strong es Full Screen. Y su especial, pues, es su especial. La verdad, no es que tenga gran cosa. Bien, pues aquí tenemos a estos personajes. Recordemos que es el quinto o sexto banner exclusivo que tenemos en tres meses. Así que, bueno, vosotros decidís si tirarle o no. Yo por mi parte... Bueno, esto es el análisis. Pero bueno, yo por mi parte seguramente tira por ese rico Shinji. Porque me parece bastante interesante el tema de la confusión. Pero bueno, deciros que los tres personajes están bastante bien. Shinji es un poco de aire fresco porque tiene lo de la confusión y demás, que es una Senjumaru 2. Lupi, según sus Strongs y demás, está bastante bien. Ya digo, falta ver los gameplays. Y el Grimjo es un personaje para outear, al igual que Hikifune. La diferencia es que no cura y no mete boost ni nada por el estilo. Y nada más. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente. Adiós. Adiós.